Y vayamos ahora a ese 1810, si le parece, al 16 de septiembre, la fecha que marca el inicio del movimiento armado dirigido por Miguel Hidalgo, quien fuera un simple sacerdote, fíjese que logró movilizar a una gran parte del pueblo mexicano con lo que se conoce como El Grito de Dolores, ya que hizo un llamado a los habitantes de la Nueva España en la Iglesia de Dolores. Uno de los pretextos tomados por los criollos para reclamar la independencia de los virreinatos fue la ocupación de España por Napoleón Bonaparte y las tropas francesas en 1808. En varias partes de América Latina tuvieron lugar rebeliones independentistas, algunas más exitosas que otros. Y México, pues México no fue la excepción. Y les decía yo porque, bueno, pues al momento en el que llegamos a la conquista, pues había aquí culturas de un gran valor, que no podemos dejar atrás y abordar solamente la etapa de la independencia como una etapa cualquiera. No lo fue. Ya los criollos habitaban nuestro país y ya necesitaban generar también su propia patria. Y bueno, seguimos con estos primeros intentos separatistas, ¿verdad? Así es. Los primeros intentos de separación de la Nueva España corresponden a los hechos ocurridos durante la crisis política de 1808 en México. Se formó una junta de gobierno, la cual contaba con cierta simpatía del virrey José Dito Rigaray. Pero un golpe de Estado realizado por Gabriel de Yermo depuso al virrey y, a consecuencia, se encarceló a los promotores de la Junta, a Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate y Lesama, Francisco Primo de Verdad y Ramos y José Antonio de Cristo. La real audiencia que favorecía a los golpistas nombró a Pedro de Garibay como virrey interino y toda idea de separatismos fue sofocada. Las reuniones entre creollos continuaron, no obstante, pues de inconformidad con su situación secundaria en la sociedad novohispana y la ocupación francesa de la metrópoli, eran la oportunidad para conseguir un gobierno local. El siguiente intento por establecer un Congreso independiente y autónomo fue la conjura de Valladolid en 1809, pero fue descubierta y sus miembros fueron procesados. ¡Gracias!